Hoy hablaremos sobre los tipos de cross docking y uno de ellos es el predistribuido. ¿En qué consiste? Bueno, en el proceso del cross docking predistribuido, la mercancía ya ingresa a la plataforma logística organizada en las cantidades que vamos a vender y seleccionada para los diversos puntos de entrega. Después de recibida, es llevada a una línea para consolidar la mercancía con la de otros proveedores, con el mismo destino y con la misma selección que realizamos anteriormente nosotros, para posteriormente ser enviada al punto de venta. Este es el modelo más elemental y el más usado, puesto que no requiere de ninguna manipulación adicional, puesto que la mercancía no requiere ningún tipo de protección adicional o manipulación de sus unidades por separado. Seguiremos más adelante hablando de otro tipo de cross docking. Suscríbete y comenta.